Hoy en Inclusión A su corta edad, Jairo se convirtió en un experto del compost y las lombrices. Para él y sus compañeros, la ecología no es solo moda, es su motor para el emprendimiento. En Tuchín, la comunidad encontró en el color una opción para la transformación. Yorli y otros indígenas enúes sueñan con ser únicos en la innovación con la caña flecha. Las golondrinas, las iguanas y el bocachico son insignias de la ciudad de Montería, ubicada al noroeste del país y considerada la perla del Sinú por estar situada a orillas de este río. Aunque hasta los años 60, la ciudad fue una de las mayores productoras de cerdos de Colombia, en la actualidad sus principales fuentes económicas son la ganadería y la agroindustria. En medio de sus extensas sabanas y ciénagas, Jairo y un grupo de jóvenes del INEM, Lorenzo María Lleras, se untan las manos de tierra para construir su futuro. En el norte del departamento de Córdoba, se encuentra el epicentro del sombrero Hueltiao, Tuchín. Este municipio es célebre por los indígenas descendientes del pueblo Zenú y sus cultivos de caña flecha, materia prima para la producción del sombrero nacional y otros productos artesanales. Allí, en el Cerro Vidales, Jorli tiñe su vida y la de su comunidad de grandes éxitos. Jairo y su familia llegaron de Saguna, Montería, en busca de educación. Llueva, truene o relámpaguee, este joven pedalea en busca de sus sueños. Nos venimos para acá porque ya los pelados habían terminado el bachillerato. ¿Cómo es que? Disculpe, la primaria ya. Y no había bachillerato. Pues me vine para acá con ellos dos y aquí me empleé en una casa de familia. Hasta que logré, entre mi compañero y yo, logramos de comprar este vivienda. Jairo lo va más interesado en su estudio. Es un muchacho que hace muchos sacrificios. Porque por lo menos de irse de aquí a su colegio en una bicicleta, que está lejos, y venir otra vez e irse para el INEA en eso es difícil. Porque el INEA está retirado de aquí. Con agua, con sol, como sea. Es un muchacho que uno le ve el empeño de estudiar. Lejos de Montería, los jóvenes Zenúes de Tuchín, cansados del sombrero huelteado, salían de sus territorios en busca de oportunidades. Uno de los grandes problemas es que los índices de pobreza más grandes que tiene el Departamento de Córdoba quizás estén concentrados en estas poblaciones. ¿Por qué? Porque son poblaciones indígenas muy excluidas. El otro problema que tiene esta comunidad es que se dedicaron a la producción de sombrero huelteado. Sombrero huelteado tuvo mucha fuerza y ha tenido mucha fuerza en el mercado. Sin embargo, son de ese tipo de productos que se van saturando, saturando y van cerrando posibilidades. Los jóvenes al salir de acá de la zona ya corren peligro. Y acá en ocasiones siempre ha pasado de que muchos jóvenes, algunos pierden la vida en las ciudades por, bueno, les roban, por cualquier cosa les quitan la vida. Entonces también acá la familia siempre se genera esa preocupación. Entonces eso es lo que nosotros tampoco queremos, de que los jóvenes salgan por esa situación porque se nos pierde esa tradición, esa cultura que nosotros traemos hace cientos de años atrás. Algunas instituciones combatieron la pobreza creando conciencia ecológica y pasión por la carreta, la pica y la pala entre los estudiantes. Mis alumnos también desarrollan un programa de agricultura urbana debido a que en el diagnóstico ambiental que se hizo cuando ellos entraron se encontró que uno de los problemas más graves en la parte ambiental era que el alto índice de pobreza que tiene Montería, que está en el 61%. Uno de los impactos de la pobreza es el problema de la seguridad alimentaria. En el año 2000 se empieza acá en la institución educativa AINEM a organizar PRAE o proyectos educativos institucionales. Empieza en ese entonces el trabajo del proyecto de abono orgánico. Jordi estuvo tentado a dejar la caña flecha para dedicarse a las frituras y el tinto. Bueno, acá el gran fenómeno es la deserción, deserción de jóvenes a las ciudades donde ellos se desplazan a vender tinto, a vender frito. O sea, trabajos tampoco que no son de gran importancia. En cuanto a las artesanías hay mucha competencia entre nosotros mismos. Entonces ellos no ven esas utilidades buenas. Acá no hay salida, no hay un mercado que nos asegure nuestra venta para nosotros poder trabajar fuertemente. O sea, yo como joven también miré la posibilidad de desertar de acá. Gracias a la Alcaldía y el SENA, para Jairo, el compost, el humus y los abonos tienen la misma importancia que el cálculo, la trigonometría y la física. A través del convenio de la Alcaldía de Montería con el SENA hemos logrado que nuestros estudiantes salgan con competencias laborales, que ellos creen una cultura de emprendimiento desde la escuela. Son estudiantes de grado décimo y once que estamos articulando en este momento con el SENA para que ellos salgan capacitados como técnicos o tecnólogos con este proyecto que hemos logrado que se comunique la comunidad educativa, los padres de familia, los estudiantes, que ellos articulen y salgan proyectos que puedan generar bienestar para la comunidad monteriana. Tenemos 512 estudiantes inmersos en todos estos programas de articulación. Jairo Vega es un joven muy humilde, pero que tiene una característica de emprendedor única. Está estudiando la parte técnica con mucho sacrificio. Él se vincula desde la institución educativa Isabel la Católica desde el año 2010. Siempre ha sido un joven destacado en cada uno de los proyectos. El proyecto de abono orgánico es el corazón de todos los proyectos que manejamos aquí en el Centro Experimental La Ciguana, ya que él surte a todos los demás proyectos y eso les va a generar más ingresos. Entonces Jairo ahí en eso ha sido muy piloso. Ellos como estudiantes desarrollan unas competencias que vienen planteadas por el SENA. En el desarrollo de esas competencias que ellos hacen, se da el emprendimiento y producen el abono. Los jóvenes de la rama de comercial le llevan la contabilidad, comercializan el producto y asesoran a los estudiantes del nodo SENA para el montaje de las microempresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!